En este video les enseñare a como crear un nuevo personaje en Melon Playground. Lo primero que tienen que hacer es descargar Pixel Studio en Google Play. Una vez descargado le dan clic en crear nuevo, les aparecerá de esta manera, después le dan clic a la imagen de la montaña y le dan clic a esta imagen que podrán descargar, abajo les dejo el link. Le dan clic al pincel y luego eligen un color, yo elegiré el negro porque, haré así The doors, y empieza a colorear arriba de la imagen. Si se salen del cuadrito, no se preocupen pueden borrarlo dando clic al borrador y ya que terminen de borrar vuelven a darle clic al pincel. Ya que terminen de colorear le dan clic al cuadrado y seleccionan una parte del cuerpo iniciando por la cabeza y le dan clic al icono de guardar que es el cuadrito que aparece, después le dan clic en guardar en galeria y clic en guardar. Ya que terminen de guardar cada parte del cuerpo, abren la aplicación de Melon Playground. Le dan clic a, mode editor, y después clic en, create new. Después seleccionan uno de los tres personajes de abajo de living. Una vez seleccionado le das clic en select texture griega, le das clic en, load, y seleccionas la cabeza. Después seleccionas otra parte del cuerpo y otra vez, clic en load y así sucesivamente hasta terminar. Luego clic en set, item, settings. Luego le das clic al lado de, name y le pones el nombre que gustes y abajo le das clic en, load, y seleccionas la cabeza. Donde dice misc, le das clic en, living, este paso es importante. Por último le das clic en el icono de guardar donde dice, save. Para usar tu personaje le das clic en play, seleccionas un mapa y le das clic en los cuadritos de la parte de arriba y después en el corazón y buscas el personaje que realizaste y listo. Si te gusto el video dale like y suscríbete.